Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero balas sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche Corrante, capre, pa' y tú teme Si el carácter no me suceso, pa' y tú teme Si el carácter no me suceso, pa' y tú teme Si el carácter no me suceso, pa' y tú teme Si el carácter no me suceso, pa' acá, ven pa' acá